Sí, sí, es partido directamente en el mapa de Inferno No nos han dado tiempo ni hacer una pequeña previa Pero bueno, poco que comentar, ¿no? Space Soldiers que tendría que ganar, supuestamente El equipo de Space Soldiers, pero de verdad que estaba muy micromuteado Se ha quedado pillado en lo OBS un poco Pero parece que ya vuelve a funcionar Y Space Soldiers, que como tú bien dices, tiene que ganar este partido Tiene todo a su favor Empieza desde el lado Terro, que es su lado fuerte Ese deslace, perdón, que es su lado fuerte Y Astralis, que parece que va a intentar incidir un poco por el apartamento Haciendo presión en esa, o más bien que presión presencia en esa zona Veremos a ver, primera ronda de este partido Recordamos el primero, el primer mapa en Miraz ha sido favorable para el equipo de Astralis Por 16 a 14 Eso significa que el equipo turco está obligado a ganar este segundo Para intentar rascar algún que otro punto Todavía mucho tiempo Se van a esperar Y al final Camo, como juega siempre Astralis Intentando llevarse la primera baja Chantares que la puede liar desde la zona de banana La primera kill que no termina llegando Paz rápidamente en los refuerzos Que puede pillar desprevenidos a los jugadores del equipo de Astralis Veremos a ver Y se vuelven para atrás, muy top Sí, no tienen ganas de seguir incidiendo en la zona de banana Ni en la zona de apartamento La acaban de ganar sin gastar nada de utilidad La sigue manteniendo Glaive, ese flash y ese humo Y parece que iban a acabar en la bomba de A La información que te están dando ahora mismo Paz y Mayer Vital Cuidado porque la puede liar y mucho Primera baja para Mayer Otra más para Paz Termina cayendo el tercer integrante Por lo menos no por el momento Sipex y compañía Realizando la incursión en la bomba de A Chantares que se tiene que llevar Y lo hace a Magisk Situación de 2 para 4 Lo tienen bastante complicado Aunque Device hace la primera baja La flash que puede ser de vital importancia Paz y compañía Algo cegados Termina Paz con la primera baja La segunda que no termina llegando Pero Mayer remata Sipex Ronda para Space Soldiers Y lo que tú has dicho Menos mal que los jugadores del equipo de Space Soldiers Han rotado por banana Y se han dado cuenta que no iban a ir hacia B Porque si no Sería bastante complicado Claro, en cuanto Mayer consigue la primera kill El ataque de Astralis Ya no está timeado al tiempo que los daneses quieren Sino están forzados a jugar al juego turco Grande Mayer Grandes Chantares Acabando con el primer jugador Desde la zona de Boiler Hace que ya se ponga una situación muy fácil Hay que recordar también Que las rondas de pistola son muy volátiles Un tiro a la cabeza y mueres Pero la gestiona muy bien Space Soldiers realmente La gestiona muy bien No se ponen nerviosos Cogen información Fuerzan a Astralis a jugar un juego Que no es lo que ellos quieren de terror Y Chantares Coge información y dos bajas Y Sipex Que se ha pasado un poco agresivo En esta segunda ronda Dufri con la CZ Puede conseguir Y hace finalmente la baja Hacia Paz Eso sí, lo van a tener bastante complicado Tanto Dufri como Sipex Están muy tocados de vida 12 y 58 Respectivamente Eso sí Como comentas muy Las pistolas Y aún más Esta Diggle de Magisk Con una bala Te puedes ir al suelo Sí, la CZ ya sabemos que solo la saca a 47 de mano Magisk que está aguantando en esta posición Que es la típica de la esquina del lurkeo Es evidente que en una situación de 4 para 3 No se va a arriesgar ningún equipo Con dos dedos de frente A coger información de banana El Jean está en una posición privilegiada Desde el palco de flores Viendo todo lo que acontece en esa zona Y parece que van a terminar entrando ahí Los chicos de Astralis al contact Sin hacer nada de ruido con ese Shift Y intenta Sipex Pues coger algo de información Y lo que recoge es una kill Ahora sí Se hace la primera baja Nuevamente Doble Triple Que termina llegando No por el momento Porque Dupree Termina reduciendo A NG Situación de 1 para 2 Bastante tocada de vida El jugador danés del equipo Terror Eso sí No tiene que piquear esa zona Porque estaba Major Con la M4 Termina eliminándole Y quizás Si yo hubiese sido el jugador de Astralis Me hubiese metido En la zona de ruinas No sé qué opinarías tú Realmente estaba Estaba muy dole Estaba muy dole Claro Estaba muy dole todo O sea Había recogido La de Serigel Se movía para atrás Uf Muy complicado Mag O sea En un 2 para 1 Tienes las dos filosofías La que tú Has dicho Que es te escondes Y te la juegas A que pase el tiempo Y rezas a todos los santos Para que no te limpien Y la otra Que es la que creo que ha optado Dupree Conseguir una baja rápida Poner un 1 para 1 Y sorprender Lo que pasa que es eso Que las posibilidades Que tenía de conseguir Son muy bajas Son muy muy bajas Pues 2 a 0 Para Space Soldiers Y la tercera ronda Que tendría que caer Por su propio peso También al virtual Eh... Dico prácticamente Del equipo de Astralis Salvo por Glaive Y por Sipix Que van a ir con esas P250 Peligroso El retomar La zona de farolas Sin utilidad Dupree Castiga paz Toma ya Dupree Eso sí Glaive Muy tocado de vida Situación de 5 para 4 Un jugador arriba De las filas de Astralis Pero ahora no Porque Maier Con esta Dos Bajas Termina desequilibrando La ronda A favor del equipo turco Y nuevamente Parando la ofensiva Del equipo danes Veremos a ver Glaive El primero en discorde Se vuelven para atrás Muy to No quieren entrar Por lo menos Por el momento ¿Han ganado farolas? Eh... De momento van a ver Si inciden por la zona de... Es lo que te iba a decir El problema es que te inciden Por la zona de rodeo Y al final Están limpiando Por todas las posiciones Los jugadores de Astralis Se caen Y... Es que una vez Que ganas farolas Tienes la tesitura Contra equipos Tipo Space Soldiers Que son jugadores Muy dados A volver a retomar zonas Como ya habíamos comentado En el miraje Las van a limpiar Todo el rato Es la psicosis Que te genera Tú has ganado una zona Pero vas a dejar De mirar rodeo realmente Sabes que Mayer Muy posiblemente Vaya a limpiarte Entonces claro Hace que no tengas Esa seguridad Que por ejemplo Contra otros equipos Si que la vas a tener En el caso Por ejemplo De un equipo Como puede ser Astralis El que te retome En la zona de inferno De farolas Es muy complicado Muy pocas veces Ocurre eso Y de hecho Cuando ocurre Es con mucha utilidad O sea que ya te van Preavisando O te va Se te está quedando Muy predispuesto Para saber Que van a intentar Tomar esa posición Intentando conseguir La primera baja El equipo de Astralis Finalmente va a ser Para la N4 De Xantares Glaive A través del humo Que no consigue nada Eso sí El ataque que va a ser Bueno fructífero Para la bomba de A Ahora sí Empiezan a llegar Las rotaciones Por parte de Vuelva Para Sipex Doble Ahora nuevamente Para el equipo de Astralis Situación de 3 para 4 El 6 totalmente tomado Con esta nueva baja De Sipex Situación en inferioridad Numérica Para el equipo De Space Soldiers La bomba que va a ser Plantada en escasos segundos A manos de Las manos Valga la redundancia Perdón de Glaive La situación que tienen Xantares y Major Es de vital importancia Fíjate Xantares que ya se va Hacia el spawn terror Y básicamente Major Que está intentando Llevarse alguna Que trabaja Si intentando hacer Algo de daño económico Al equipo de Astralis Lo que pasa que son 4 jugadores vivos Lado terror Van plantado Bonus de dinero Buf Yo soy Major Y ahí sí que me voy corriendo Pero vamos No quiero saber nada De lo que está Ocurriendo en la bomba de A Si te fijas La primera kill Que se genera en la partida Fase de contact Están limpiando banana Xantares Es un Es un pasote Lo de este jugador Es un pasote O sea está a un nivel Que está muy por encima De muchos jugadores Ahora mismo El único que le puede Rivalizar en cuanto a Aima Ahora mismo En el servidor Creo que puede ser Magix Y Magix ya sabemos Por lo que hemos comentado En el mapa de miraje Que es un jugador Que tiende a ser racheado Espero Y de verdad Deseo de todo corazón Que en el equipo de Astralis Gracias a la labor del psicólogo Bueno la psicóloga en su caso Consiga que este jugador No sea Racheado en cuanto a juego Ni emocionalmente inestable Que es lo que más factura Le ha pasado siempre a Magix Pues nada Primera ronda Que consigue puntuar El equipo danés Madre mía Madre internada En la bomba de A A manos de Zipex Con ese salto incluido Y aquí le vemos Al mismo jugador Del equipo Terror Intentando buscar nuevamente La primera baja Para su equipo Todavía mucho tiempo Por delante Dos arriba Para Space Soldiers Y ahora mismo Hay contacto En la zona de Banana Que termina llevándose Con la ayuda de Devices A Santares Situación En superioridad numérica Para el equipo danés Y ahora Lo que hacen siempre Mucho Llevarse una baja Y replantear La estrategia Y la ronda El meta actual Del mapa de Inferno Es Tomás Banana Antes del minuto 1 Lo ha conseguido Astralis Segundo objetivo Tomás Farolas En el minuto 1 Es lo que está haciendo Simplemente están jugando Al juego común Como tú dices No están haciendo nada nuevo Una vez que tienes A los dos jugadores Que quedan vivos en A Y a los dos jugadores Que quedan vivos en B Anclados en las bombas Es cuando vas a decidir Hacer esa superioridad Del 4 para 2 En el caso de que Dejes un jugador lurkeando O el 5 para 2 O 5 para 3 Como puede ocurrir En este caso Porque Paz está predispuesto A hacer una rotación rápida A la bomba de B Básicamente Astralis está jugando La que hay que jugar Y el equipo de Space Soldiers Sabemos que es de Esos tipos de equipos Que llevan tres jugadores A limpiar Banana Todas las rondas Ahora sí Astralis Que hace la incursión En la bomba de B Primera baja para Device Totalmente flaseado Doble, triple Finalmente para Paz Cuidado que la puede liar Situación de 1 para 2 Eso sí Es Kalix Que está en la otra Punta del mapa Últimos 25 segundos Sipex Está muy tocado de vida Bomba plantada 40 segundos Y bajando para que detone Resetea el humo de CT Tiene mucho tiempo Kalix Eso sí No tiene el defuse Queda en su haber Así que se tiene que dar Un poco más de prisa Si cabe Tiene que encontrar a Sipex Muy buena granada Para cortar Esa rotación Desde la zona De ruinas Lo tiene que encontrar Rápidamente al primero Los usuarios Incluso a los dos Lo tiene que hacer Muy rápido El jugador turco De Space Soldiers ¿Dónde están? No veo ni a Duprin Ni a Sipex Están jugando con mi mente Acaba de disparar Saben perfectamente Que está en el side No le va a dar tiempo Desactivar Esto que va a ser ronda Para el equipo De Astralis Que puntúa el segundo tacto Tanto, perdón Y la verdad es que El post plan Ha sido bastante bueno Le han dejado entrar Por ruinas Le han tirado la gran Incendiaria Para que no pudiese Entrar por allí En el menor tiempo posible Y a partir de ahí Esperarse mucho Y además Si intentaba tocar La C4 de primera Sipex con la flash Pinchada Para que Duprin Pudiese salir Y limpiarle Con todas las garantías Del mundo Porque ese plan Te indica Que estás jugando Estás jugando ese post plan Desde la zona de banana Es que no hay más El equipo de Astralis Que en el momento Que consigue la baja De Chantar Es la bomba de B Se le ponen Las cosas muy fáciles Ahí ya es cuando Puedes intentar incidir Intentar buscar Me ha gustado mucho El movimiento de Paz Saltándose ese humo Con la flash Consiguiendo triple baja Es lo que siempre decimos Después Solias Hay que tener mucho cuidado Cuando usa las flashes Es un equipo Que tiene una efectividad Con la utilidad Y más en especial Con esa granada Increíble Pues cuidado Con este mismo jugador Que está muy muy próximo A la zona de acción Duprin con esa max Se termina llevando su vida La doble que la puede conseguir Deja Meijer muy tocado de vida A 7 puntos Para ser exactos Todavía mucho tiempo Por delante En el contador de tiempo Duprin que cede la bomba A su compañero retrasado Ahora nuevamente Un jugador arriba Para el equipo danés Y a partir de ahí Esperará que cometa algún fallo Fíjate Duprin Que se pasa En cuanto a agresividad Pero igualmente Le sale bien Para conseguir la baja de Meijer Situación de 5 para 3 Únicamente queda un integrante En la bomba de A Que va a ser eliminado A manos de la AK-47 Situación de 2 para 5 Muy complicada Para el equipo de Space Soldiers Detalle Max ¿Te has fijado que no han puseado Los jugadores de luna? Sí No han tenido narices ¿Sabes? Que te puede salir cualquier jugador Ahí con una CZ De la nada En plan como Steve Claro Te sale a ir a esa bitch Consigue dos bajas Y dice Pues venga Ala Ya son 3 para 2 Tengo armas Puente para aquí compi Que no la montamos Y es que es así Tienes que tener mucho cuidado Con esos movimientos Que te puede hacer El equipo Space Soldiers En la zona de farolas Y ahora intentar quitar armas Y sobre todo Dupri a sacar dinero Que lleva una Max Pues de momento No lo hace Enjin que se vio a su propia vida Eso sí La ronda Que sí o sí Va a ir para el equipo danés Para puntuar el tercer tanto Y empatar Allís intentando buscar a Santari Si lo encuentra Únicamente queda Enjin Que va a ser acosado En escasos segundos Eso sí La P2-50 No cuesta mucho dinero Así que la primera baja Que se ha ayudado Es muy importante No consigue la segunda Hacia Divais Esto significa muy toco Como he comentado El empate a 3 en el marcador Y ahora sí Empieza el partido De verdad Empieza el partido Mag Vamos a ver lo que decide hacer El equipo de Space Soldiers Eh... Utilidad Justa Con esos 4 humos Puedes garantizarte La defensa de la zona de banana Durante... O casi hasta el segundo 40 Si los empleas bien Lo que pasa es que va a haber Un tiempo en el que Va a tener que defender a Lime Y en la zona de medio Pues puede ser incisivo Tanto en luna Como en la zona de rodeo El equipo de Astralis Que empieza directamente Con 3 jugadores En la zona de banana Buscando el contacto directo Haciendo presión En la zona de medio Están acelerando Un poco los timings Vamos a ver ahora Si deciden bascular O va a ser directamente Un posi B Que es lo que parece ser Si, fíjate Farolas Pero claro ya Chantares Se salta el humo Empieza a disparar a otro Y se lleva un jugador Pero es que lo peor de todo Es que Divais Ni ha disparado Ni se la ha podido ver Por encima del humo Sino simplemente Pues Chantares Le ha saltado El radar Que tiene en la cabeza Y ha dicho Bueno, pero voy a disparar Aquí los sacos A ver que ocurre Ahora sí El equipo de Astralis Incidiendo en la bomba de A Aunque dos de los usuarios De este mismo equipo Están posicionándose Hacia B Además del portador De la bomba Cuidado porque Paz y Calix Se van a comer el fake Último minuto De desarrollo Esta séptima ronda Y fíjate Magis y compañía Totalmente cegados Igualmente Los jugadores del equipo de Astralis Que consiguen Haciendo la incursión En la bomba de B Plantando ahora mismo Magis 40 segundos y bajando Molotov Que puede ser muy bueno Sipex En muy buena posición Eso sí Bastante tocado de vida Tiene que llegar rápidamente La ayuda a manos de Dupri El jugador con más vida Sipex que consigue la primera baja Tira ese humo Para retrasar posición Situación de 2 para 3 Lo tienen bastante complicado Los jugadores del equipo turco Que se van a ir A guardar Mucho Y va a ser la cuarta ronda Para el equipo Terror Perdón Para el equipo de Astralis Y fíjate Paz que puede encontrar a Dupri Pero lo van a tener Bastante complicado Por lo menos Dupri Para llevarse a los dos usuarios Dios consigue el primero Y Paz que también Totalmente vendido Pero igualmente Consigue hacer la refrag Pero La ronda va para Astralis Si va para Astralis El mono de Magix 10 de 10 Da el tiempo suficiente Para que Sipix Se posicione en una posición Que realmente es privilegiada Porque aunque entrasen Dos jugadores a limpiar Tienen que entrar muy juntos Y puede continuar el chorro Con la K47 Y llevárselos Consigue una kill Gasta el humo Da mucho tiempo Space Soliers Magix llega bien a tiempo Lo que pasa que no se la juega A meterse en ruinas Porque no tiene la info De lo que ha ocurrido Y al final Pues Consigue caer Consigue caer La ronda para Astralis Pese a que se había puesto Por delante El equipo de Space Soldiers Gracias a Chantares No sé Vamos a ver lo que ocurre Ahora en esta anti-eco Saben que queda Un rifle Activo En manos del equipo De Space Soldiers Porque lo han conseguido Guardar Puff Y Glaive que está buscando Sacar cosquillas ahí Puff con la M4 Y ha acompañado De una CZ A manos de Kalix Y la flash La puede liar Doble baja Todavía queda Kalix con vida Fíjate Magix Que es más listo En una situación De inferioridad de armas Para el equipo de Space Soldiers Fíjate como se plantea En un 4 para 2 Aunque Magix Regula un poquito más La ronda Duplique Se puede llevar Una nueva baja Situación de 2 para 2 Acá 47 Que tiene que resolver En Jhin que la puede liar Y mucho con la CZ Pero finalmente no Magix llegando rápidamente Por la retaguardia En la zona de apartamento Sin hacer ningún tipo de ruido Lo malo muy todo Es que no tiene ese defuse kit Y tampoco lleva el Kevlar En cuanto recibe un tiro Se le va a empezar a mover Se le va a empezar a mover la mirilla Como si fuese Como si tuviese Parkinson Básicamente Es que es así Ronda para el equipo de Astralis Lo gestiona muy bien La microestral de Astralis Está a otro nivel Estamos viendo El Space Soldiers dormido Lo que comentábamos Un poco en el partido anterior Space Soldiers de CT Son muy buenos Pero hay veces Que les cuesta entrar Muchísimo en los partidos Al fin y al cabo También es lo que comentábamos En la previa Del primer mapa Que Space Soldiers Sí o sí Ya lo tiene asegurado Quizás está Pensando en otro Tipo de compromisos Tiene asegurado El paso a las finales De esta EPL Así que Yo si fuera ellos Tampoco me preocuparía tanto Eso sí Quieren ser los mejores Y para ser los mejores Hay que estar posicionados En primera posición Pero igualmente No se juegan nada Vamos a ver De momento Divice con la doble baja Bien Cuidado Majer La puede liar Que el H Majer A puerta gallola Cuidado Majer No le terminan eliminando El spray Ojo Perdón que no termina De ser del todo bueno Ojo Majer Como le pedo una flash Se salta el humo Cuidado Majer Primera baja para él Puede conseguir la doble De momento no lo hace Está detrás de la viga Divice A cuatro puntos de vida Una granada Y se va afuera Pero igualmente El jugador turco Que no consigue la información Divice con la refrag Y dice Majer Pues me tengo que dar la vuelta Obviamente Situación de cuatro para dos Muy 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 favorable Para el equipo danés Muy top Sí Increíble Majer O sea que bien Que bien los apoyos La flash Jugando en el humo Lo que pasa que La última El último smoke Hace que Parezca que Astralis Quiere entrar en esta bomba Y al final está en A Van a intentar guardar las armas Los jugadores de Space Soldiers Ya no van a tener tiempo Para jugar un retake Situación de cuatro para dos Muy complicado todo Muy complicado Ahora sí Realiza la incursión Aunque es despacito La verdad Despacito Controlando todas las zonas El equipo danés de Astralis Va a plantar el C4 Majisk Y nada A esperar cuarenta segundos No me imagino Que plantan el C4 Y por lo menos Tres de los jugadores Irán a buscar a los dos Del equipo de Space Soldiers Sí Vamos a ver si lo intentan La verdad es que Tendría todo sentido del mundo Para intentar acabar con Con todo Con toda la economía Del equipo turco Paz que le ha visto ¿No? Paz que se supone Que ha visto a Glade Veremos a Bea Se puede llevar la baja De cualquiera de los dos Eso sí La mala noticia Que va para Space Soldiers Que ya saben Donde está igualmente El jugador de banana Que es Dupri Está entrando Muy poco a poco Se está acabando El tiempo de la ronda Tiene que dar la bala Mayer Seguir una baja En la zona de tumbas Bien Lo va a hacer Muy buena baja Manos del AK47 Del jugador turco Resuelve la ronda Un poquito más Para su equipo Porque en definitiva Ha ido el punto Para Astralis Y fíjate Tres de ventaja ya Sí Y ya son seis rondas En el mapa de Inferno Y en defensa Que lo comentabas tú Ha empezado en defensa Que supuestamente De su lado bueno Pero estamos viendo Que no terminan De tener el control Estamos viendo A un Dupri desatado Tanto en el miraje Como en este mapa de Inferno Y un Magis Que la mayoría De los duelos Que se ha tirado Contra Chantar Se los ha llevado De momento Muy bien El equipo de Astralis Space Soldiers Que el problema De la OCT Si es tu lado bueno Pierdes la primera ronda De compra Empiezas con la economía negativa No puedes llegar A tener toda la utilidad Que necesitas No puedes tener Ese tier de arma Que buscas Esos M4 Vas a tener que jugar Con SPGs En este caso En GIN con una MP Como podemos ver Se te complica todo Es una cuesta arriba Este mapa Y fíjate Major A ver si puede coger Algún arma que otra Porque si no Va a tener que tirar De esa USP Sí, tiene una K delante Tiene una K delante O sea Me resultaría muy raro Que se hubiese comprado Full utilidad O se ve claro ¿Sabes? O sea sería como Se te ha ido la olla Encima tiene el chaleco El chaleco y el casco Claro Que se la tire por lo menos Yo que sé Calix Que no tiene el casco Sí Pero bueno al final Se la juegan los tres a banana Cuidado eh Cuidado porque la ofensiva Del equipo de Space Soldiers Que puede salir O muy bien o muy mal No hay término medio Glaive entrando ya Rápidamente en las inmediaciones De la bomba de A Consigue la primera baja Hacia Calix Solo queda un jugador con vida Por parte de las filas de Space Soldiers En la bomba de A Termina eliminándole Sipex Con una doble en esta ronda Para el equipo danés Y ahora lo que pasa Es la situación De tres para cinco El equipo de Astralis Que ya está totalmente internado En la bomba de A Muy to Y con la bomba plantada Increíble Increíble Si te fijas el movimiento Súper bien leído Agresividad de tres jugadores La mejor manera de contrarrestar eso En un juego como es el de Inferno Es agresividad en la zona de A Ese movimiento ha descompensado por completo Todo lo que tenía Space Soldiers O sea Se llevan al primer jugador Que está en la zona de arco Se llevan al segundo Que defiende la zona de luna Plantas en A Cinco jugadores vivos Fua Menuda clase Que acabamos de tener De Como Cuando no puedes ganar la zona de banana Puedes hacer mucho daño Cuando sabes que son tres jugadores Los que inciden ahí Y esto es lo que le pasó Le pasó mucho a Navi En la época que metían a tres jugadores Le pasó mucho a Nip En la época que metían a tres jugadores Se comían muchas agresivas en A Uy cuidado Chantales con la primera baja Mejis y Dupli Con las consiguientes En Ging Que puede guardar UMP Pues nada Divais que dice lo contrario Pero habían pegado un poquito agresivos Los jugadores del equipo de Astralis Igualmente les ha salido bien Pero menos mal que Chantales No había conseguido la doble baja Si Porque los dos jugadores Se habían alineado Yo pienso ahí Más que realmente Ya con el banco que tiene Astralis Como se pueden comprar una isla Claro Se pueden comprar una isla En el Pacífico Sin ningún problema Dicen Vamos para adelante Nos llevamos todo lo que tengan Y les vamos a hacer jugar Con nada Divais Para allá vale Madre mía Y fíjate Magix Que se pone un poquito celoso Incluso puede superar al jugador de su mismo equipo Esa grana que va a ser buena Le deja 12 puntos de vida Y ale Di a Dios con esta segunda Entra el triple por parte de Astralis Que está Muyto Dominando Porque no se puede decir otra cosa Dominando Este mapa de inferno Lo normal es que Astralis No No tuviese tanta ventaja En este lado terro Porque es un equipo danés Es verdad que es el mejor equipo danés Porque tiene muy buen CT Y muy buen terro Pero Es que Spiceoldiers No está teniendo el control de Banana No está teniendo el control de Farolas Están teniendo problemas en las rotaciones Calix No No está enganchando No está Ni Chantares Tampoco está teniendo esos duelos Claro En cuanto pierden Tus dos estrellas Por así decirlo Junto con Paz y Mayer Empiezan a perder esos duelos No puedes hacer nada Es que al fin y al cabo El Counter Strike Es un juego de dar balas Si no las das Pero fíjate ahora En contrapartida La posición de Paz Porque no No han bajado los jugadores de apartamentos Pero era muy buena posición Fíjate Coge la zona de medio Que finalmente Ya te digo No han entrado Pero es que Dos de los jugadores Del equipo de Astralis Perdón Un jugador del equipo de Astralis Que está rondando la zona de A Y además sin el shift E igualmente parece que No les escucha Si Vamos a ver que ocurre Porque esto es complicado Parece que El equipo de Astralis Va a intentar Llevarse alguna primera baja En la zona de medio Finalmente va a ser para Magisk En la contrapartida De este mapa De Inferno Las inmediaciones De la bomba de B Y fíjate Ahora obliga A Mayer a rotar Squid No te preocupes No te preocupes Vamos a ver si ocurre esa rotación Fíjate como ya lo está haciendo Mayer Pues se le está complicando esto Tiene difícil Y últimos 35 segundos Calix que termina siendo acosado Tiene que salir Pero donde está la bomba En la misma posición de siempre Se consigue llevar al portador La puede liar y mucho Trabaja más de Mayer Magisk que está muy tocado de vida Que mal timing Por parte del jugador Del equipo turco Nuevamente acosando Y nuevamente matando Glaive Major y compañía Llegando rápidamente Desde la zona de Bananas Se puede conseguir Llevar la baja Y lo hace A manos de Glaive Situación de 3 para 2 Eso sí Muy tocado de vida Los dos jugadores Del equipo de Astralis Tanto Magisk Como Dupri 24 y 26 Respectivamente Intentando realizar la ofensiva En la defensa La zona de Ruinas Consigue llevarse La primera baja Hacia Paz Cuidado porque Calix Puede empezar a defusar Pero no Quieren eliminar A los dos jugadores Otra baja más Para Magisk ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Otra más de Calix Dupri contra Calix Tiene que entrar rápidamente Le puede dar tiempo a defusar Le termina eliminando Dupri No consigue defusar La bomba Al jugador del equipo turco Pero vaya rondón Por parte de los dos equipos Menuda Es lo que tú estás diciendo O sea, ha sido un rondón La toma de decisiones Gua, 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 gua Es pisolias que No quiere irse del partido No quiere irse Es verdad que Ahora mismo lo tiene muy complicado Pero está intentando aguantar El máximo tiempo posible Y ahora mismo El bonus que tiene es máximo Sí Eso significa que en todas las rondas Va, bueno Bueno, este Relativamente Este T Pero sí que va a poder Comprarse ese chaleco pistola Sin ningún problema O chaleco SMG Vamos a ver cómo lo Cómo lo evalúan Astralis que está jugando Un terror Buf, de libro Cristiano Sí, sí, pero de libro O sea, está leyendo perfectamente Lo que propone Space Odyssey Todo el rato Y caen las bajas De dos en dos, eh No caen de una en una Como normalmente es De dos en dos Y lo que comentamos No es un jugador Que destaque ahora mismo En el equipo de Astralis Es que están haciendo Una labor increíble Es el conjunto, claro Es lo que tú dices El único que está un poquito Más relegado es Glaive Pero ¿Has visto cómo ha cubierto El planto de su compañero? La zona ha sido Gracias a él O sea, es que O sea, está plantando Y automáticamente Bala en la cabeza Yo qué sé Yo qué sé O sea, ahora mismo Astralis están Están muy enchufados También es el tema psicológico Que siempre hablamos No sé si estás en esto Conmigo, Mac Pero cuando vienes de jugar Estos dos partidos Pierdes el primero Tan forzado Hay equipos que a lo mejor Se vienen abajo Que entran al segundo Con ese pico negativo De psicología negativa ¿Sabes cómo? En eso es en lo que quizás Puede pecar un poco Space Solvius Porque Astralis, bueno Claro Los jugadores de Astralis Ya tienen una experiencia bestial En ese tipo de toma De decisiones Sí Y pues normalmente Astralis Ha hecho que Astralis En semifinales O finales De torredos presenciales En online Nunca Nunca se les ha visto pecar De Es que han jugado mal El primer mapa Eso también es lo que Comentábamos Un equipo joven El de Space Soldiers ¿Sabes? La experiencia te da Esa de punto también Uy ¡Qué bien! ¡Paz! 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 ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Paz! 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 ¡Comamos las palabras! Cuidado porque Como el equipo de Space Soldiers Consiga anotar Las dos rondas Que quedan De esta primera mitad Y la ronda de pistolas Lo puede hacer Puede empatar el partido Una baja para Magis Doble ahora Para el equipo de Astralis Puede entrar Y lo hace rotundamente El equipo danés En la bomba de A Eso sí Todavía queda un integrante Con vida Que es Paz Que no tiene la W Penso a ver A través del humo Sípex Únicamente Queda Major Que va a ir a la acción O eso parece Por lo menos A llevarse alguna que otra Baja En el intento de huida De los jugadores De Lake Baudanés Vamos a ver si consigue Alguna de las bajas Pero fíjate el Glaive El movimiento que está haciendo Le está buscando Le está buscando Pero yo creo que el Glaive Se va a meter más por ruinas Sí, fíjate De hecho De hecho sí Se está metiendo más para ruinas Piensa que se ha ido a guardar Directamente Pues cuidado Porque puede encontrar A Siepex Major en la esquina Muy inteligente Siepex Entrando agachado Para cancelar el pre-aim Del jugador Que está intentando Aguantar en esa posición Fíjate Parece que Major Tiene los rayos X Pero igualmente Está esperando La salida Del jugador Del equipo de Astralis El danés Que tiene que ser muy astuto Acaba de ver a Glaive Pero no le consigue eliminar Ronda y baja Que va para el conjunto danés Y al fin y al cabo Esta primera mitad Va a ser Por mucha diferencia Para ellos Pues sí 4 a 10 Y como consigan el onceavo tanto Ya Para qué decir más Sí, porque luego te meten pipas Y ya está hecho Buf Esto es un palo muy gordo Para Space Soldiers Porque Mag No sé si tendrás los cálculos Pero O los puedes hacer así mentalmente Pero Esto va a hacer que Astralis Suba mucho La clasificación Y que Space Soldiers Baje ¿Sí? Básicamente como ganen Ninjas sin pijamas Y el tercer clasificado Que es Maus Space puede caer Incluso hasta la quinta Sexta Y tenemos luego El siguiente partido Maus Navi Y tenemos el Nip Envy Cuidado con Lo mismo Como la lié mucho No puede ir a las finales Vamos a verlo Vamos a verlo De momento están limpiando En esta forzada A los jugadores de Astralis Sin ningún problema Se quedan dos jugadores vivos Que son Chantares y Mayer Y parece que van a plantar Sin ningún problema Y va a ser ronda para Astralis Es la número once Lo tienen muy complicado Los dos jugadores turcos Del equipo CT Última ronda de la primera mitad Una baja de Chantares Cuidado porque consigue la dos Ojo ¿Qué está pasando con Chantares? Aquí estoy cuando me necesitáis Y fíjate la rotación Por parte de su compañero Por parte de Mayer Llegando rápidamente Por la zona de medio Se le acaba el tiempo No tiene el de Fiskind en su haber O MP45 en su mano Puede llevarse alguna baja que otra Consigue la primera Pero está totalmente localizado Se le acaba el tiempo Al jugador del equipo De Space Holders Tiene que entrar ya Consigue la segunda Pero Magix Es muy astuto De la All School Termina eliminándole Once a cuatro ahora mismo El partido Se había roto Estas últimas rondas A raíz de Las kills Que habían conseguido En la zona de Farolas Los jugadores de Space Holders La ronda número cuatro Que nos daban Se rompe el partido Empiezan ya a hacer locuras Tanto en la zona de B Como en la zona de A Y les empiezan a salir Lo que pasa que es lo que comentabas Astralis Es ese rollo Son más tranquilos Son más calmados No se precipitan tanto Y al final Pues han conseguido cerrar una ronda Que se les haya puesto Súper complicada Vamos a ver ahora Porque el CT Puff El CT Y sobre todo Lo que se nota también Es que ahora Space Holders Juega con el terror Como pierda pistolas Me da miedo magia A lo mejor vamos a tener Un partido rápido Ojalá que no Eso es Esperemos para el espectáculo Que no Esta ronda de pistolas Como comentas Es muy muy importante De vital importancia Veremos a ver el equipamiento Que escogen ambos equipos Pero es lo que has dicho Astralis la gana Y prácticamente Están fuera Lo podrían hacer El equipo de Space Holders Ya sabemos que hasta La ronda número 16 No ha quedado el partido Pero sería casi imposible Sería complicado Sería complicado Vamos a ver Es más como lo hagan Yo personalmente Me compro su camiseta Fan Fan intundicional de Space Holders Bueno Magix pilla el fan La información Saben que es B Buala CZ y Divice Equipo de Astralis Divice y Dubri Magix Desde la retaguardia Únicamente queda Paz Con B ¡Te va a muñar! ¡No! Finalmente no ¡Headshot! Pero fíjate Sipex Que está muy astuto Muy calmado Pero ahora mismo El mapa Que está totalmente roto Está totalmente desbalanceado Para las filas danesas Y se ha demostrado Porque Saben que van a ganar Mucho Sí Y además se va con el cuchillo Directamente Divice Un poco de disrespect Un poco Para conseguir esa WP Lo más pronto posible Fíjate como gradea M4-4 Ya directamente La WP Del equipo de Astralis Puf Qué pena tío Qué pena Que Space Holders No esté jugando Al nivel que normalmente Hace en este mapa La puede liar y mucho Como pierda En el día de hoy Se lo va a jugar Todo a esa última jornada También hay que decir Que Astralis Desde que el meta actual Está evolucionando Al mapa de Inferno Ha cambiado El estilo de juego Y Se le da las mismas maravillas Es que Lo defiende muy calmado Es lo bueno Sí No pecan de agresivo nunca Son dos estiles Completamente diferentes Los daneses Son mucho más calmados En el CT Los trucos siempre están buscando Si te fijas Información Kills Como que Te estás defendiendo Del equipo de Space Soldiers Cuando tú estás atacando Y Astralis Es mucho más calmado No se vuelven locos Y el único jugador Que está buscando Algo de información Es Glaive Y fíjate lo rápido Que retira Tantares y compañía Entrando ya en la bomba de B No terminan de entrar En la primera Han hecho un pequeño fake Y me imagino Muy todo Que ahora irán Hacia B Uno de los jugadores Que si no me equivoco Es Major Que ya está En la zona de apartamentos Y cogiendo muchísima información Sí Vamos a ver Han ganado zona banana Van a ganar zona de farolas El problema es que Solo tienen dos flashes Tienen que ser muy buenas Estas dos para poder colarse Pues ahí va a ir La primera Por parte del jugador turco Por parte de Paz Divais En una muy buena posición Que vayan pasando Que yo voy eliminando Primera para él Segunda para Sipex Esto que puede ser Ronda para el equipo de Astralis Y así va a ser Doble baja Finalmente para Magis Limpiando totalmente El mapa de inferno A los jugadores daneses 13 a 4 Última ronda Que va a tener que afrontar Con poco dinero El equipo de Space Soldiers Pero igualmente Esto que ya Se puede empezar a escribir La primera G Sí Es que es eso Es que ya está muy complicado Space Soldiers Que va a intentar hacer Una E con esta ronda Comprar la siguiente Te van a hacer mucho banco Los jugadores de Astralis Con esas SMGs Van a poder upgradear En la ronda número En la ronda número 4 De este cambio de bando Y se te van a poner El mismo tier de arma que tú Es que no les dejan ni salir No, no, no Fíjate, fíjate Con SMGs puseando Con la W para adelante Pues nada Únicamente queda Major Glaive Que quiere sumar Más y más Y más con este 3K En la tercera ronda De la segunda mitad 14 a 4 Ahora sí El equipo de Space Soldiers Santares y compañía Van a poder comprar A KS 47 Pero si te fijas La utilidad tampoco Es del todo buena Sí que pueden tirar un poco Pero no es lo idóneo Vamos a ver Porque Es muy escasa Es muy escasa Vas a poder ganar banana Pero Te vas a Te vas a intentar Jugártela Luego a entrar Con esos 3 humos Tienes que guardar Uno para el postplan Es complicado Fíjate Es que el problema es Chantar es a uno de vida Es que realmente Es verdad que salió Un 3K Hace 3 rondas Pero ha desaparecido En este mapa Es que está Además esta ronda Es prácticamente un zombie A nada que caiga un HE Que le roce una bala Está en el suelo El equipo de Astralis Que está aguantando bien La zona de banana Ahora caerá el humo Para hacer más tiempo Tienen que entrar rápido Ahora sí Empieza a entrar el equipo De Space Soldiers Una baja para Blade Doble Hago lo que quiero Cuando quiero Y como quiero Puntúan La ronda Número 15 En el virtual Únicamente A una De ganar Este mapa Y a llevarse En definitiva Al encuentro Porque recordamos El primer mapa Ese mapa de Miras Ha sido favorable También para las filas Danesas Con un resultado final De 16 a 14 Si Y se la va a jugar Probablemente De Ibiza Buscar el pixel De Farolas Porque sabes Que no van a ir Con un arma Que te pueda matar De lejos A ver si da la bala Pues es Rusbanana Fulta bye Como dice Xenion Se va a parar Se va a parar Claro La bomba de A Completamente desprovista De jugadores daneses Y fíjate el movimiento Se cuela Coge la espalda La puede cortar a pollos Bien hecho Por parte de Mayer 3 para 3 Muy importante Pero todavía Queda un jugador Del equipo de Astralis En la bomba de A Es Dupri Se ha tirado un humo Para que no le vean Split B Yo lo haría Fuf Porque Magisk Me imagino Que empezará a rotar Pues no Se va a quedar En la bomba de B Bien Mayer Otra Más de Mayer Que está resolviendo Esta ronda Cuidado Porque puede ser Para el equipo turco Únicamente Quedan Magisk y Glick Con vida Los dos Rotando muy juntitos Últimos 45 segundos Que dispone el equipo De Space Soldiers Para depositar el C4 O en contrapartida Eliminar a los dos Usuarios de Astralis Y ya se lo huelen Mucho Ya están rotando Y puede ser ronda Para ellos Vamos a ver Es complicado esto Tienen humo Humo Y nadie Cuidado que van a entrar ¿Eh? Los dos jugadores Del equipo de Astralis Magisk ha visto Al jugador Del equipo de Space Soldiers La granada Que es muy buena Que está pasando aquí Únicamente queda Calis con vida 14 puntos ¿Qué está pasando aquí? Esto es Astralis Esto es el Counter Strike Y esto es Dinamarca Unida Jamás será vencida Rondón Muito Y en contrapartida Mapazo Mapazo Por parte del equipo De Astralis Ha sido increíble Lo que acabamos de ver Astralis jugando Un nivel impresionante Abarrido del mapa De Inferno a Space Soldiers Y uff Una verdadera pena Que no hayan conseguido Hacer ese Ese Comeback Los jugadores Del equipo turco 3 puntos 6 puntos Para el equipo de Astralis Space Soldiers Claro Space Soldiers Perdiendo Perdiendo en el servidor Y perdiendo En la tabla clasificatoria Uff Vamos a ver Como Como Lo pueden evaluar esto Porque es que Se les pone muy complejo Pero muy muy complejo Están entrando en un territorio En el cual No me gustaría nada Estar presente La verdad Y es que es lo que hemos dicho Durante el transcurso De este segundo mapa Ahora mismo Si no me equivoco Space Soldiers Lo mismo Como juegan muy bien Los equipos de abajo De la tabla Media Baja tabla Lo mismo No va a las finales Uff Pues sería un duro paro Para un equipo como Space Soldiers Porque Tienen que focusar esta liga El estar en las finales De la EPL Es uno de los objetivos Que deberían tener Sobre todo Porque es un equipo Que puede rascarte Una semifinal Un cuarto de final Y coger bastante dinero Pero que pena Para Space Soldiers Que bien ha jugado El mapa de Inferno El equipo de Astralis Y eso que el Inferno Están demostrando Que Sí, sí Pero que están evolucionando Está demostrando El equipo de Astralis Que este Inferno Como Ha sido obligado A jugarlo Contra equipos Como FaZe Como SK Lo jugó seis veces Con estas siete veces Es que es el mapa Más jugado de la EPL Pero es lo que te digo Como están forzados A jugar contra equipos Muy buenos En este mapa Han cambiado un poco Lo que es El concepto de Inferno Que tenían antiguo Y están metiendo Un poquito más de ritmo En la defensa Y les ha salido de maravilla También hay que decir Que el problema Es que Space Soldiers Se ha quedado Con economía negativa Todo el rato Es que DCT Se estaban defendiendo Con pistolas No Sí Y aparte de eso Que lo que comentábamos En la partida Chantares Ha aparecido En una dos rondas Kalix Totalmente desaparecido En el mapa Major Sí que ha entrado Un poco en acción Pero igualmente Casi imposible Es muy complicado Venían muy enchufados Los chicos de Astralis Pero bueno Nosotros que vamos a hacer Una breve pausa Volveremos con el siguiente partido Que es un Navi Mous Sports Otro partido de altos vuelos Y nada Os dejamos con un poquito de música Y ahora volvemos Hasta ahora Hasta ahora Los chicos de Astralis